El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Vamos a toda velocidad. Han ocurrido tantas cosas en los últimos días que las vamos a estar viendo todas juntas a continuación. El día de hoy arrancó el Typhoon, esta conferencia de seguridad ofensiva que se está realizando allí en Seúl, en Corea del Sur. Y esto va a estar congregando a muchos investigadores de seguridad informática, hackers, ¿por qué no decirlo? Y dentro de todas las actividades que van a estar realizando, se va a separar en dos. La primera, van a haber competencias en equipo, donde ellos van a estar vulnerando diversos sistemas operativos o mostrando sus técnicas y, obviamente, los que se lucan, los que obtengan mejores resultados o en el menor tiempo, van a estar recibiendo grandes recompensas en dólares que van a estar recibiendo ellos durante el mismo evento. Otra cosa que vamos a estar viendo, aparte de las competencias, son las conferencias. Diversas personas van a estar compartiendo. Por ejemplo, Teamstar va a estar hablando de cómo se puede estar usando una varita mágica para estar rompiendo todo lo que es la última barrera de seguridad en los iPhone. Ni Teamstar va a hacer una presentación solo, sí, ahí dice que es un programador y experto en jailbreak, pero él también va a estar acompañando a Coolstar en esta otra conferencia que dice cómo se está realizando el jailbreak en la era post-apocalíptica que viene a ser iOS 15 con toda esta sequía y se espera tener novedades durante esta conferencia que podrían darnos la alegría respecto a una posible liberación del jailbreak para iOS 15. Así que es posible que estemos viendo una actualización de Taurin, así que vamos a estar muy ansiosos para ver con qué nos van a sorprender. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Aparte de todo lo que es este evento, Teamstar, que es uno de los que expone, estuvo diciéndose unos días atrás, se preguntaba por qué el equipo de CheckRain nunca estuvo liberando la actualización para iOS 15, si él encuentra diversas maneras para estar solucionando todo este error que a lo mejor tiene entrampado este jailbreak y lo encuentra de una manera fácil de estarlo consiguiendo. Bueno, vemos acá que Sigusa estuvo refiriéndose sobre esto mismo en el Discord de CheckRain, indicando que Apple ha estado modificando algunas cosas que lo ha complejizado todo lo que es el proceso de ejecutar el jailbreak, a lo que vino Teamstar y estuvo diciendo allí de que, claro, han ocurrido unas desventajas allí en el camino, pero no es nada que no se pueda estar solucionando. Ahora, con esto, algunas personas estuvieron pensando de que quizás Teamstar va a estar actualizando la herramienta de CheckRain, metiendo mano allí, sobre todo con la captura de pantalla, donde estuvo mostrando que se encontraba allí en iOS 15.1 y obteniendo resultados allí en las carpetas internas de iOS, cosa que hasta antes no se había visto. Y respecto a los planes que tiene Teamstar, bueno, parte de ellos se pudo dilucidar allí en el Discord de este equipo, porque el mismo Coolstar estuvo diciendo de que los usuarios que tienen dispositivos con un procesador A8X y hasta los A11, eso quiere decir desde el iPhone X, iPhone X, desde el 8, 8 Plus hacia abajo, ellos van a estar teniendo allí muy pronto grandes noticias referentes al Jailbreak, y dice, oh, 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 o siendo así, CheckMate, que es el exploit que ocupa CheckRain, Procursus, que es la librería para estar instalando los Twigs, y LeapHooker, que es el motor que controla todo esto, para nada más y nada menos que iOS 15. Así que podríamos tener una liberación de un Jailbreak en primera instancia, ocupando todo lo que es el CheckMate, como una especie de CheckRain que estaría preparando este equipo de Coolstar. Y esta mención que se hacía respecto al Procursus, que viene a ayudar a todo el funcionamiento de los Twigs, Bueno, hace unos días atrás, estuvieron allí en mantención en su servidor para estar realizando algunas actualizaciones, y luego ya todo volvió a la calma, así que podría ser una luz de que algo están allí trabajando para este Jailbreak. Aunque todo apunta que sería una actualización de este Odyssey Rain, este híbrido que ya vimos allí en iOS 14, que era el Jailbreak de CheckRain, pero con todo el corazón y funcionamiento del Jailbreak de Coolstar. Y con todo esto, Jake James también salió allí a comentar en Twitter respecto al trabajo que está haciendo este equipo, el de CheckRain, bueno, el mismo Jake James estuvo diciendo que en realidad no está parcheado el exploit, se puede seguir ocupando allí en iOS 15, solamente que el retraso que tienen es debido a que el equipo que está conformado por todos los integrantes de CheckRain no está trabajando en tiempo completo para estarlo logrando, pero acá ya tenemos una confirmación de que sí, están trabajando en ello, pero quizás no a la velocidad o no obteniendo los logros que nosotros quisiéramos. Y respecto al Jailbreak de Uncover, donde el mismo Jake James es integrante de este equipo, no estuvo entregando muy buenas noticias, diciendo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Él dice que ha estado muy ocupado allí con su universidad y que solamente ha tenido como para trabajar ahí en el Jailbreak, en los dispositivos que tienen un procesador a 8 y a 9, estamos hablando de equipos que son ya bastante antiguos, hablando del CIS, quedándonos ahí nada más, y eso fue lo último que él estuvo realizando en marzo y que desde entonces no ha vuelto a tocar todo lo que es el... Uncover. Bueno, algunos dirán, entonces está todo perdido, dependemos solamente de Coolstar. La respuesta es no, porque China 520 también estuvo activo durante la semana pasada, estuvo mostrando allí Progreso también allí en su cuenta de Twitter y luego nos estuvo mostrando que estuvo trabajando allí con algunos tweaks. De hecho, estuvo compartiendo un video, está probando tweaks, ahí que están funcionando en la pantalla de inicio y también al interior de las aplicaciones de Apple. Y a lo mejor vas a pensar, ah, pero todo lo que hemos visto hasta ahora es hasta iOS 15.1 o 15.1.1. ¿Qué pasa con las versiones superiores? Bueno, la semana pasada estuve compartiendo este noticiero con grandes novedades hasta iOS 15.5 y ahora tenemos más noticias. La semana pasada, Ned Williamson estuvo haciendo una liberación muy importante. Este investigador de seguridad informática trabaja para el Proyecto Cero de Google y estuvo realizando una liberación ya completa. No es un concepto ni un inicio, sino que es la vulnerabilidad lista allí para empezar a ser trabajada. Dentro de este enlace, si es que uno accede a él, podemos ver que él la estuvo reportando a Apple allí el 21 de marzo y finalmente ya la ha liberado que viene a ser el periodo como los tres meses después para hacerla pública. Ahora, y lo que él liberó tal como lo podemos ver en este contenido de seguridad, dice que se puede estar construyendo una aplicación para estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios en el Kernel. Obviamente esto suena bastante bien. Él aclaró que Apple estuvo parcheando todo esto en iOS 15.5. Eso quiere decir que lo que él liberó es vulnerable desde iOS 15.4.1 hacia abajo cualquiera de las versiones llegando hasta iOS 15.0. Y con la liberación de la vulnerabilidad de Nick Williamson tenemos acá a Hello Michael que empezó ya a pulirla. De hecho, estuvo compartiendo la demostración ya de un exploit, es decir, ir avanzando más allá de una vulnerabilidad y de hecho compartió todo acá en este enlace. Significa entonces que tenemos que estar actualizando por ejemplo con el perfil que retrasa las actualizaciones el perfil prohibido irnos a 15.4.1 todavía no, todavía esto tiene que estarse puliendo para estar consiguiendo el ansiado Yelbrek así que mi consejo es que todavía mantengas bloqueadas las actualizaciones de iOS quedarte en la versión en la cual tú te encuentras ahora mismo. Ya aprovechando de que se estuvo actualizando Blobsaver bueno, realicé una actualización de este video porque trae varias novedades yo creo que hay que empezar en algunos casos estar retomando este hábito de estar guardando los SHSH yo sé que algunos lo mantienen pero hay otros que no lo hacen muy seguido o quizás nunca lo han realizado y este archivo que tú guardas para tu dispositivo que es único para él te va a permitir estar instalando versiones de iOS ya cuando Apple no las esté firmando así que es una oportunidad que no puedes dejar pasar al igual que el podcast que tuvimos el fin de semana pasado junto con Alan el Bostec así que no te vayas a perder esta conversación y cualquier otra novedad y cuando ya el jailbreak sea liberado tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra noticia te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao 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 Gracias por ver el video.